Me gustaría hacer una pregunta así rápido y hacer una pregunta de demás. Y realmente a todos los que básicamente a la mínima que dicen que son piratas o directamente adquieren juegos de manera ilegal, vamos a dejarlo claro. Realmente cuando empezáis a insultarles o empezáis a soltar tonterías de que están dañando a la industria y demás, esto no va por nadie, ¿vale? Que nadie se ponga las manos en la cabeza y me diga, hostia, mira lo que ha dicho este, que ha dicho que la piratería, no sé qué, que yo le dije esto, no. Esto no va por nadie, básicamente es una pregunta que yo voy a hacer a las personas, pues que se vayan a decir ciertas cosas, básicamente en YouTube, en Twitter. Me disculpáis un momento. A mí me gustaría que me respondierais a una pregunta. ¿Realmente veis la piratería como algo tan, tan negativo para echarle mierda a cualquiera que consiga ciertos productos? Aunque esa persona compre juegos físicos, digitales y demás, no me refiero a mí. O sea, vamos a ver, dejemos eso fuera, ¿vale? Me refiero a personas que compran los productos, que yo en mi caso también lo hago, naturalmente, como habéis visto, muchas veces yo tengo ahí juegos físicos, tengo digitales comprados, tengo de todo y demás. Pero, ¿realmente veis a los piratería como algo tan negativo? Me gustaría que me lo dejarais en los comentarios y los que no, básicamente, pues también, dejadme una opinión en los comentarios. Y bueno, para dejar claro el tema y demás. Esto ha sido un vídeo así improvisado, así rapidito y demás. Porque quería, quería simplemente, por curiosidad, a ver qué me respondéis y demás. A ver qué me decís y demás. También agradecería que compartierais este vídeo por Twitter y los que lo vean, pues coño, que se pasen por mi canal y yo, oye, pues que den una opinión y me digan lo que piensan realmente. Sean piratas o no. Cada uno haga lo que quiera, simplemente, pues, verlo de esa forma. No tengo más que decir. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias, gente!